Pasando el puente del Tunchín Ahí se encuentra el silencio Así se llama el ranchito Que le tengo tanto aprecio Lo cuido como un tesoro Desde hace ya mucho tiempo Atraviesa mi ranchito Ese arroyito del mango Árboles de guanacasteles Y coloridos barrancos Lo conozco desde niño Como alma de mi mano Como el querido he vivido mi vida En mi ranchito mi alma se levanta Porque recuerdo a mi esposa querida Que en realidad para mí fue una santa Órale pues Un recuerdo para mi tío ¡Claro que sí! ¡Ay, ja, ja! Atraviesa mi ranchito Ese arroyito del mango Árboles de guanacasteles Y coloridos barrancos Lo conozco desde niño Como alma de mi mano Como el querido he vivido mi vida En mi ranchito mi alma se levanta Porque recuerdo a mi esposa querida Que en realidad para mí fue una santa ¡Ay, ja, ja! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Subtítulos mois